Noticias Telemundo Corpus Christi, a las 5. Varios centros de salud están reportando un aumento en llamadas relacionadas a enfermedades por calor este verano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Nina Martínez. Los expertos dicen que la ola de calor está afectando la salud de las personas. Y no solo la población más vulnerable está terminando en las áreas de emergencias de los hospitales. La doctora Candice Carden, directora médica en la clínica Physicians Premier, dice que están atendiendo a más pacientes este año que el año pasado. Salgan del sol cada 15 a 30 minutos y que descansen suficiente para que se puedan recuperar del sol. Estamos viendo muchos pacientes más jóvenes llegando al cuarto de emergencia con problemas del sol. La doctora Carden recomienda que la gente se mantenga hidratada y que tomen suficientes descansos durante el día si trabaja al aire libre.